La Universidad del Magdalena afianza el proceso de cooperación con la Universidad Autónoma de Madrid, luego que una delegación de la institución española visitara nuestro campus principal para dar a conocer de cerca el funcionamiento y procesos que se ejecutan al interior de esta alma mater. Las líneas estratégicas de investigación que tienen, las necesidades que tienen en los posgrados, el interés que tienen en fortalecer los títulos dobles y para nosotros ha sido fantástico conocerlo de primera mano, tanto esos intereses estratégicos generales como los docentes. Realmente puede dar la posibilidad de abrir proyectos de investigación conjuntos, tesis codirigidas, cotuteladas y yo creo que es un muy buen momento para ambas instituciones. Asimismo, se generaron propuestas para un convenio más específico en producción científica de investigación y formación docente con la Facultad de Ciencias de la Salud. Nosotros, lógicamente, estamos implicados en salud, en Ciencias de la Salud, y en nuestra facultad tenemos medicina, enfermería, nutrición y bioquímica, y consideramos que este tipo de relación nos puede permitir, en los dos sitios hay fortalezas y en las dos universidades, lógicamente, también hay debilidades, y yo creo que nos podemos apoyar. Adicionalmente, se busca que nuestros docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud puedan acceder a los programas de doctorado que tiene la Universidad Autónoma de Madrid, que entre ellos se encuentran medicina y cirugía, neurociencias, psicología clínica, entre otros. Con estas alianzas, se busca ampliar el intercambio de estudiantes y prácticas clínicas, lograr una colaboración bilateral de docentes en la maestría de epidemiología de Unimagdalena, pasantías de investigación en este programa, y movilidad internacional para docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de esta Casa de Estudios Superiores.